Estuvimos trabajando, coordinando con la ingeniera Orlandi, un estudio de todas las patologías que se están relacionadas con el chalé huergo. El chalé huergo, como sabés, hay un edificio que es el propio chalé huergo, que tiene una serie de patologías que ahora Sandra les va a explicar bien. Y también tenemos todo el contacto costero, digamos, todo el predio da hacia la costa, hacia el mar, y tiene todo un proceso erosivo. O sea, hay dos grandes patologías, por decir así, problemáticas en el chalé. El chalé tiene un proceso erosivo marino que está afectando el talud vertical que está del lado mar, y eso ha ido con el tiempo y en el último año ha habido toda una serie de desprendimientos que cada vez se va acercando más a lo que es el edificio. Bueno, el edificio está completamente fisurado, los pisos están desnivelados, tienen muchas patologías, consecuencia de que se construyó en diferentes etapas. Y esas diferentes etapas no fueron consecuentes con las anteriores, entonces eso provocó muchos daños. El edificio tiene entre 100 y 102 años, se empezó a construir en una época donde no se usaba el hormigón armado, y se fue interviniendo por distintas personas en distintas épocas, y de nada quedó registro. Entonces, si van a caminar y dan una vuelta, van a ver que las ventanas están descuadradas, los pisos afuera, inclusive las veredas están desniveladas. Hay lugares en que están levantados completamente los pisos. Hicimos estudios de suelos en el lugar, hicimos perforaciones, calicatas, y participaron chicos estudiantes de ingeniería, chicos recién recibidos de ingeniería, un alumno de geología, personal del laboratorio de suelos, hormigones y asfaltos. Estamos trabajando desde junio, julio del año pasado, virtualmente y presencialmente, y la solución del edificio tiene que tender a preservarlo, preservar toda la historia que tiene detrás, pero además tuvimos un gran trabajo que fue recopilar toda esa historia previa, porque no había carpetas con toda la información. Parte de esa información se había perdido en el incendio, parte de la información estaba en la memoria popular, y la tuvimos que recopilar.